Ahora te voy a presentar a nuestro nuevo y próximo emprendedor. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos con el apoyo de CIPA Business School con fama y el Círculo de Conocimientos de Coordinadora. Te voy a presentar ahora, aquí a mi lado izquierdo está Esteban Barrios Cadavid, gerente comercial de Scenic Flies Colombia. Scenic Flies Colombia es una empresa de turismo innovador enfocada en realizar vuelos escénicos privados en aviones para dos, cuatro y hasta nueve pasajeros. Realiza recorridos por las bellas cordilleras, ríos, pueblos, represas, valles y demás atractivos que nos brinda nuestro departamento de Antioquia en Colombia. ¿Cómo estás Esteban? Bien, muchas gracias Jorge, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Qué bueno, me alegra. Y más yo, querer conocer cómo es que funciona Scenic Flies Colombia porque pues eso de estar volando por los territorios debe ser algo bastante emocionante. Sí, de hecho bastante y por eso fue que empezamos con esta idea. Queríamos, Scenic Flies Colombia es más que todo como una empresa de turismo innovador, queríamos hacer algo de una forma diferente. Como está muy bien la forma en la que se hace el turismo en estos momentos, pero lo que queríamos lograr era hacer algo diferente, hacer algo nuevo y mostrar todos los, pues como todas las partes que ya conocen, las partes habituales de una forma diferente. Y en estos momentos con los vuelos, con estos que estamos haciendo, como son aviones pequeños y podemos hacer vuelos bajos y vuelos lentos, así sean a cordilleras o por los ríos, por algunos pueblos. Entonces queremos es como mostrar las cosas que ya conocemos o las cosas que ya hasta las personas están acostumbradas de una forma diferente. Entonces de esta manera estamos mostrando eso. Y los paisajes que nos ofrece Colombia es una ventaja muy grande. O sea que ¿a cuánta altura pasaré de un río o de un lago? Bueno, tampoco tan áltico, no nos alcanza para altura. Hay unas regulaciones. Según el sector, obviamente todo tenemos que manejar según las regulaciones que tiene la aeronáutica, el sector, las montañas. Hay unas partes que nos toca ir mucho más alto, hay otras partes que podemos ir ya literal como según los valles, un poco más cerca. Un poco más cerca, sí. Pues no es como un vuelo comercial que vas a estar ya siempre por encima. Este vamos a estar un poco más por debajo de las nubes, un poco más visual, más interactuar con la experiencia de eso. Qué bien es Esteban. Esteban, cuéntanos, en tu experiencia tú dices que es demasiado importante cómo una empresa debe conocer realmente desde un principio sus costos y gastos fijos. Sí, total. ¿Qué pasó ese día? No, no, solamente al inicio, obviamente, mientras estamos empezando, mientras estamos enfocándonos en el mercado, hay algunos errores. Y uno de los errores graves es omitir algunos gastos, omitir algunos gastos fijos que se tienen que son menores. A veces los pequeños detalles son los que suman al final bastante. ¿Cómo, por ejemplo? Gastos fijos, como impuestos en el aeropuerto o algo sencillo en el pueblo que nos tocó parar y aparte nos toca hacer alguna intervención con algo extra. Entonces hay que tener siempre en cuenta como imprevistos, pequeños detalles del parqueadero que es. Entonces todos esos son costos que se pueden ir sumando, que son cosas que a veces omitimos y tenemos en cuenta. Y al final del mes, cuando se hacen las contabilidades, como, ok, aquí hay algún error. Entonces fue como más que todo eso, como ya como parar, hacer una pausa y empezar como una estrategia otra vez, como que desde el inicio hasta el final, qué es lo que vamos a gastar, qué es lo que vamos a tener. Entonces eso siempre es muy importante, desde el inicio siempre como tener el conocimiento de qué es lo que se va a gastar y cómo esto, y con respecto al mercado, sí, porque estábamos como teniendo algunas ideas de pronto un mercado diferente o entonces ya después nos empezamos a focar, pero cada vez que íbamos teniendo un paquete más vendido, íbamos dándonos cuenta de a qué mercado enfocarnos. O sea, se dieron cuenta que como emprendedores era importante tener una estrategia clara de qué mercado enfocarse y no puedes empezar a repartir. Sí, no es solamente pararte en una esquina y repartir volantes a todos los que pases, como saber a quién repartir los volantes. Más que todo saber a quién te estás dirigiendo y es el mercado, porque en un tiempo que perdimos estuvimos enfocados en un mercado objetivo que no estaba tan, pues como uno que no se estaba moviendo tanto. Y de ahí nos vamos dando cuenta y nos vamos enfocando. De cuál es realmente la gente que le interesa el servicio que ustedes ofrecen. Correcto. Muy bien. Seba, mirando a esta cámara que está aquí, cuéntale a la gente cómo puede conocerlos, cómo puede adquirir sus servicios y por qué deberían elegirlos a ustedes para vivir en un turismo innovador. Ok, bueno, pues nosotros somos Cynic Flights Colombia y estamos en las redes sociales igual, Cynic Flights Colombia como Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar. También tenemos en TripAdvisor, ahí pueden hacer reservas de los paquetes. Y ya, pues tenemos nuestra página de internet que es www.cynicflightscolombia.com, ahí también pueden hacer la reserva y contactarnos. Nosotros somos una empresa de turismo innovador, queremos mostrar y hacer todos los paquetes turísticos, visitar los lugares que ya conocemos, pero de una manera diferente. Ya que nosotros tenemos la oportunidad de tenerlos con aviones privados, podemos diseñar la ruta de la manera que la persona quiera. Entonces diseñamos las rutas a la medida del cliente. La persona quiere ir hacia algún lugar, nosotros podemos diseñar la ruta, según los mapas hacemos el recorrido del tiempo y podemos ir a visitar todos los lugares aquí en Antioquia. Afortunadamente también despegamos desde Lola Larrera, que es el aeropuerto local, simplemente 15 minutos de trayecto y volvemos a aterrizar acá. Hay en algunos pueblos que aterrizamos y podemos ir a sobrevolar ciertas zonas, ciertas zonas que digamos en el carro no es tan fácil llegar o algunos tours no tienen. Y aparte es algo diferente, vamos a volar en aviones pequeños, vuelos bajos, algo que no todos han hecho y no todos tienen la oportunidad de hacer. Es un gran chance para disfrutar y para ver Antioquia de una manera única. Sí, única. Sí, muy cierto. Esteban, estamos hablando aquí del tema de las ventas. Ahorita está hablando Giovanni, nuestro experto hoy, sobre el tema de las ventas. ¿Qué pregunta tienes para él? Y que le podamos ahorita dejar para que él ahorita nos responda. Ya, pues más que todo es como estar de acuerdo con todo lo que él dice. Hemos tenido la experiencia de que no podemos aceptar todas las ventas que nos llegan. Hemos tenido algunos problemas con que nos llegan en hacer ofertas y no podemos decir que sí a todo porque en algún momento vamos a tener algún tipo de pérdida. Entonces es como más que todo de acuerdo con lo que estaba diciendo. La estrategia es muy importante, el antes de la venta y el después de la venta. Ahora, es más que todo es como saber qué tipo de estrategia diseñar dependiendo de las ventas o dependiendo de los contratos que se tenga en cuenta. Por ejemplo, el ejemplo que hizo ahorita de los jeans, como cómo saber o cómo mejorar hacer una estrategia para, aunque se termine ese contrato, seguir avanzando con otros contratos diferentes, otras empresas. ¿Cómo salirse de ese planteamiento y esa oportunidad?